Un sujeto acusado de violación en agravio de una menor de edad y que estuvo oculto durante cuatro años finalmente fue capturado por agentes de la policía ministerial quienes cumplieron la respectiva orden de aprehensión. Los hechos se registraron en el 2014 en una vivienda de la región 60 de Cancún, donde el imputado de nombre Pablo abusó sexualmente de una niña de ocho años y para ello personal de la Fiscalía General de Quintana Roo informó que este sujeto está relacionado con la carpeta administrativa 29 del 2018 y será la autoridad judicial quien determine su probable responsabilidad.